Música Bueno amigos, saludos. Ese trabajo que ven ahí de Jason Bar, esa fase no la hice yo, esa fase la hizo Heriberto González. Él es una persona que se estuvo comunicando conmigo vía email y es una historia bien chévere que quería compartirle porque me gustó mucho realmente este suceso, cómo se dieron las cosas. Y le voy a leer un email, es cortito, prácticamente como él se dirige y entonces les muestro cómo él fue haciendo ese trabajo paso a paso. Dice así. Buenas noches Hernán, me llamo Heriberto y trabajo como handyman, madera, cemento, losas, remodelaciones, rejas, etc. Y tengo un cliente que me preguntó si sabía hacer fases y obviamente le contesté que sí. Y entre paréntesis se pone, nunca había hecho una. Pero nada, eso es uno para buscársela. Entonces dice, me puse a buscar videos y me topé con el curso tuyo, el cual fue una total ayuda. Mil gracias en letras mayúsculas. Te envío fotos y videos del trabajo, pero la mala noticia, el capítulo de cotizar no lo vi a tiempo. Y coticé demasiado bajo. Y entonces él me compartió una serie de fotos de cómo lo fue haciendo. Y realmente para mí me enorgullece mucho de que este curso que esté en mi canal de YouTube paso a paso. Él no es la única persona, pero sí el hecho de que él nunca había hecho una. Y simplemente siguiendo los pasos, pues logró hacer un trabajo y se ve elegante. Así que nada, los motivos de ustedes, verdad, que si tienen ese tiempo y quieren aprender, pues simplemente es cuestión de sacar un tiempito y ver esos videos. Claro, son 20, pero el provecho que le van a sacar compensa todo ese tiempo invertido. Así que nada, vamos a ver entonces cómo él fue realizando ese tipo de trabajo. Bien, aquí pueden ver la estructura. Así es la manera en la que yo la hago. La ensamblo completa en el piso y luego la subo al techo. Ahí pueden ver los soportes, que yo le llamo los zapatitos. La anclamos al techo y luego se le pone el gypsum ball, se le ponen los esquineros, los cornebit. Se tira la primera capa de masilla. Luego, casi siempre tarda un día para otro. Se masilla la segunda capa hasta la tercera, así mismo. Cuando luego, al final, se lija y se pinta y se instalan los sport light. Así que nada, este fue el proceso para que vean. Prácticamente que si él hizo ese trabajo, ustedes también pueden motivarse a hacerlo. O si lo quieren hacer en pvc, pues recuerden que tengo el curso online de fases en pvc. Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Y les voy a aclarar al final de este video algunas dudas, de algunas preguntas frecuentes que me han hecho acerca de ese curso online, de qué tiene, cómo es el contenido, cómo funciona. Se lo voy a explicar ahora al final de este video. Bien, amigos, saludos. Estoy aquí en la página principal del curso de fases en pvc. Entonces, esta parte que yo les voy a mostrar aquí, solamente la pueden ver las personas que acceden. Esta pantalla no la van a ver. Si usted no accedió al curso, pues no la va a poder ver. Simplemente es que hay algunas dudas que quiero contestarles. No les voy a mostrar mucho acerca del contenido que está aquí dentro. Esto está solamente privilegiado para las personas que accedan. Pero hay algunas personas, pues, que no entienden cómo funciona esto. Si es... Esto no es una aplicación, esto es un website. Simplemente usted va a acceder aquí. Lo único que necesita para el acceso es un email. Y con ese email usted crea una cuenta. Así que todas las personas tienen un email. No hay excusa de que no se puede entrar o algo así. Simplemente esto es una plataforma online que va a estar siempre. Una vez que usted acceda el curso, ese curso es ilimitado. Usted puede ver los videos cuantas veces. Usted quiera. Me han preguntado, mira, pero ¿por dónde tú me envías los videos una vez que yo acceda? No, no te los envío. Tú tienes que entrar al website. Entra, te lo veas con tu cuenta y lo ves. O simplemente, si lo vas a ver desde el móvil, pues en el móvil entras al website, te lo veas y ves los videos desde tu móvil. Quiero simplemente que vean en lo que consiste. Tiene una serie de capítulos. Por ejemplo, en este que estoy aquí, Fases en PVC con Laminado, te doy unos tips que debes de saber sobre el PVC y sobre el laminado. Te doy unos conocimientos básicos que aquí, por ejemplo, si puedes ver, conocimientos básicos. Pues mira, un video explicándote qué herramientas vas a necesitar para hacer el trabajo. Otro video, materiales para el trabajo. Otro video, el diseño, las medidas, el plano, todo lo que necesitas para realizarlo. Entonces, por ejemplo, una vez que tienes todas las medidas en el plano, vamos a otro capítulo. Tenemos cortes de PVC. Cortamos todos los PVC a la medida. Otro video enseñándote cómo cortar el laminado, con qué herramientas lo vas a cortar. Te explico todo. Proceso de ensamblaje. Cinco videos. Cómo aplicar la pega y pasar el router. Tres videos explicando cómo se hace eso. Cómo instalar los spoilers y hacer la conexión eléctrica. Cuatro videos de eso. Proceso de instalación. Cuatro videos en ese capítulo. Así que consiste en esto. Por ejemplo, vamos a dar una muestra solamente. Vamos a ver un videíto aquí. Por ejemplo, voy aquí. En este video. Vamos a suponer. Aquí en esta parte les estoy explicando cómo se hace el layout para que la fase quede centralizada. Simplemente consiste en esto. Todo el proceso paso por paso. Explicado con detalle. Con qué herramientas, qué necesitas. Todo está ahí. Así que nada. Espero haber aclarado esas dudas. Y nada. Pues que entiendan que simplemente. Es que hay mucha gente que no. Es algo nuevo. Lo de los cursos online o algo así. No tienen mucha experiencia. Pero realmente. Es lo mismo que el curso presencial. Es más conveniente. Porque puede volverla a algo. Si lo que veas en el curso presencial se te olvida. Pues lamentablemente. Se te olvidó. Pero aquí en este caso. De ser online. Se te olvida algo. Vuelve y ves el video. Así que esa es la ventaja. Así que nada. Espero que hayan disfrutado de este video. Cualquier cosa escríbanme en los comentarios. Y en la descripción les dejo el enlace para el curso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!